muy buenas noches a todos bienvenidos un día más aquí a Mr. Rai Team donde el team sois vosotros yo soy Mr. Rai el tío de la silla y el tío que juega bastante a Destiny 2 últimamente de todos modos le tengo que dar al The Last of Us parte 1 con muchísimas ganas que traigo adicionalmente a eso quiero disculparme con vosotros por el último vídeo que he hecho que tendréis el link al iniciar los vídeos pues solo poner ahí un link bueno pues quiero disculparme con vosotros por el vídeo último que hice no hacia Point Station sino hacia mi público porque en este canal sabéis que venimos a informar que venimos a hablar de videojuegos y sinceramente Point Station no es un videojuego entonces bueno quería disculparme sobre todo por ese tema por haberme entrado en el salseo que llevo activamente la intención siempre de evitarlo vale es cierto es cierto que he tenido un par de deslices no entre ellos una contestación a Poliwar que fue bastante graciosa y que creo que esa sí que merece la pena pero bueno por cierto Poliwar si no es pues un saludo que lo hice sin malicia y ya sé que me tienes bastante rencor pero bueno no pasa nada yo te perdí y bueno dentro intro y continuamos equipo soy Mr. Drive y bienvenidos a un nuevo vídeo y ya que estamos de vuelta pues nada deciros que hoy vamos a hablar sobre un rumor que se va haciendo o sea un rumor algo que empezó siendo un rumor y que ha ido evolucionando hasta convertirse en una realidad y de qué hablo señores pues hablo nada más y nada menos del remake de Silent Hill 2 y lo que venga y por qué digo y lo que venga bueno pues básicamente porque también la misma filtración se habla de un futuro Silent Hill algo que continúe esta saga que bueno que es cierto lo que comenta a bastante gente ¿no? que no es que haya vendido mucho en su época de Playstation 1 o Playstation 2 es un juego que realmente ha tenido unas ventas discretas en comparación con su contrincante directo que es Resident Evil ¿no? no hablemos de Alone in the Dark porque bueno pues Alone in the Dark se puede decir que murió en su momento cuando se empezaron a salir estas consolas de 32 bits entonces bueno podríamos tener aquí un debate ¿no? sobre qué mató a Silent Hill ¿no? a Alone in the Dark si fue Resident Evil o Silent Hill pero creo que es muy claro creo que fue Resident Evil que hasta el día de hoy ya vamos por su octava entrega numerada ¿no? sin contar ya el Code Verónica los C0 y demás juegos que han ido saliendo ¿no? pero bueno dentro de lo que cabe su entrega numerada vamos por el 8 por Pilachi y bueno ¿qué es lo que se cuece? pues lo que se cuece es que han salido bueno pues se han filtrado papeles de Konami de Bloober Team en los que hablan de Silent Hill 2 se han filtrado imágenes se han filtrado cositas que nos hacen estar más en el punto de que es una realidad a la que era un rumor ¿no? bueno pues Lucy Hollen que es uno de los filtradores de Resident Evil también se ha metido en el carro de filtrador de Silent Hill y ha confirmado que las imágenes que os enseñaré son ciertas son de hace un año y bueno vemos que el proyecto se ha ido retrasando en principio debería haber salido una demo en jugable en 2021 y no ha sido así bueno como sabéis estas cosas me gusta hacerlo bajo documentación y ahora mismo me hago chiquito y continuamos como siempre dar las gracias a Pedro Viso que es el que muchas veces me probé de dicha información ¿por qué? bueno pues él al ser periodista es del medio y tiene mucha información que me va pasando tanto de manera privada por mensaje directo como pues a través de las redes sociales como podéis ver aquí nombrándome directamente en el hilo ya sabéis que todos estos hilos y toda esta información os la suelo dar en la cajita de descripción para que vosotros mismos podáis comprobar mis fuentes de información ¿de acuerdo? bueno pues como podemos ver ¿vale? bueno pues Konami está digamos reiniciando la saga con un Silent Hill 2 Remake que en principio tendrá exclusividad temporal ¿vale? exclusividad temporal en Playstation 5 lo que es durante 12 meses como podéis ver aquí ¿de acuerdo? luego habría un Silent Hill 5 un anuncio de Silent Hill 5 al estilo de PT ¿vale? que debería haber salido en el verano de 2021 y ha sido retrasado para 2022 en principio bueno pues en 2024 sería el lanzamiento de este Silent Hill 5 y bueno y luego habría también unas pequeñas historias de Silent Hill desarrolladas para Napurna que deberían salir en 2023 ¿vale? o sea que veis que Konami está muy interesada en volver a revivir ¿de acuerdo? lo que es el género de survival horror que le hizo famosa con ese Silent Hill ¿de acuerdo? también se está hablando de que estarían haciendo un Metal Gear Solid remake en el cual también volverían a resucitar la saga bueno vamos un poquito también más al hilo ¿de acuerdo? al hilo de este de Pedro Viso ¿vale? y como podemos ver bueno pues hay algunas imágenes que se han filetado sobre este juego sería más del estilo narrativo que le gusta a Blober Team como pudimos ver en The Medium pero bueno nunca se sabe nunca se sabe realmente cuál es la capacidad al final de sorprender de un estudio es decir muchas veces un estudio está afincado ¿no? y afianzado en un género y cuando salen de ahí ¿no? nos sorprenden ha pasado por ejemplo con Santa Mónica Studios con ese God of War que que venía siendo un hack and slash ¿no? de 2.5D que pasó a un género aventura rol aventura acción ¿no? que nos trajo en 2018 y que realmente puso a Santa Mónica en lo más alto de los estudios de de Playstation Studios entonces aunque en principio lo que podamos pensar acerca de este Silent Hill 2 remake y un estudio como Blober Team que suelen ser aventuras narrativas no enfocadas a la acción nos pueden dar una gran sorpresa trayéndonos un gameplay refinado un combate cuerpo a cuerpo cercano ágil entonces pensadlo bien que no suele ser malo que algunos estudios digamos intenten ese salto ¿de acuerdo? entonces bueno comentaros que ya habéis visto que los papeles de Konami habéis visto los papeles de Blober Team habéis visto esas imágenes que Dusk Golem también este verano salieron otras tantas imágenes que se creía que se iba a lanzar durante bueno pues el evento de Sony de junio que hubo un Tito Play pero al final eso fue digamos desechado y en principio debería ser mostrado en el showcase que se debería de anunciar el miércoles o el jueves si no hay showcase del día 14-15 yo ya me esperaría prácticamente a octubre para un showcase algo que me parecería de digamos erróneo teniendo en cuenta que la competencia es decir Xbox está bastante potente está mostrando mucho contenido creo que Playstation necesita mostrar los títulos con los que está actualmente trabajando es cierto que bueno pues que hoy hace pues este viernes pasado lanzaron The Last of Us parte 1 llamado así porque bueno pues es The Last of Us Remake no quedaba bien pero bueno The Last of Us parte 1 ha sido lanzado ha sido un buen juego un buen lanzamiento que hubo en media marco una ruptura de stock aquí en España hablo de España de acuerdo ya sé que nunca aunque ha copado los números 1 de lista comentan que ha sido más flojo que Saint Row bueno de todos modos recordaros que Saint Row ha salido para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X lo que haría casi una prácticamente 200 millones de plataformas frente frente a 20 millones de plataformas 21 millones de plataformas que sería The Last of Us Parties de acuerdo que sí que ha tenido un éxito sosegado en comparación a Saint Row pero bueno también tened en cuenta el número de plataformas y el número de potenciales clientes que tiene un juego frente al otro y que actualmente hay una escasez de lanzamientos que debido a retrasos que es bastante preocupante de todos modos también informaros que en unos días sale un juego que para los amantes del Soulslike va a ser obligatorio que se llama Steel Rising que tiene una jugabilidad bastante parecida a Bloodborne como últimamente se suele comparar de acuerdo y que también os recomiendo que encarecidamente que bueno pues que que miréis y que penséis en adquirirlo porque creo que puede ser un título interesante debido a esta escasez de títulos que tenemos actualmente y si título 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 ha quedado cojonudo para un clip solo os lo digo por si queréis extraerlo y mandármelo bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante esta información sobre Silent Hill el remake del 2 y que nos vemos en un siguiente vídeo y vuelvo a reiterar que siento mucho haber hecho un vídeo de salseo y creo que no es la dirección que tiene que tomar el cara hasta luego un poco un poco un poco un poco de salseo salseo un poco un poco único Gracias por ver el video